Comienza ahora el Día por Delante, con María José Vidal. Revisábamos el otro día el contenido de la nota que mandó el Ayuntamiento en relación al Foro de Turismo. Ya saben que cada mes se reúnen, nos contaban que esta era la última reunión del año y hacían un poco de balance de las actuaciones concretas que iba a desarrollar el Ayuntamiento de cara a 2024 y en medio de toda esta agenda de la que estábamos apuntando, de cosas que querían hacer de cara al próximo año, de repente nos aparece una historia que nos ha descolocado un poco porque hemos dicho ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues fíjense lo que dice la nota. El último Foro de Turismo de 2023 se ha desarrollado en el Hotel Mariposa, en donde los miembros del foro han conocido antes del inicio del encuentro el proyecto Vertical Garden, que se puede contemplar en la fachada del edificio de la calle Casas de Campos y que lleva a cabo la empresa Bioazul. Esto lo leo yo ayer por la tarde y digo, ¿esto qué es? Entonces me pongo a investigar y me encuentro que hay una empresa malagueña que lleva 20 años en funcionamiento, que está trabajando e investigando sobre asuntos que ahora mismo están encima de la mesa como consecuencia de la sequía y de la falta de agua y que tienen mucho que ver con el turismo sostenible, con la idea de ciudad turística sostenible a la que todos aspiramos y que presenta, eso es una línea en el agua, esta fachada maravillosa del Hotel Mariposa, pero que tiene un montón de planes relacionados con el turismo sostenible y la reutilización de las aguas, que en los tiempos en los que vivimos nos va a venir muy bien conocer. Y ni corta ni perezo, se levanta el teléfono y llamé a Antonia Lorenzo, que es la gerente de la empresa, y me dijo si quiero. Y está en la tertulia de turismo un poco asaltada. Antonia, muy buenos días. Buenos días María José, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y gracias por dejarte asaltar. De verdad que nos llamó mucho la atención el trabajo que hacéis, porque lo habíamos pasado por alto entre tantísima empresa. Ayer me decías, llevamos 20 años ya trabajando, empezamos en el PTA, ahora estamos ya en Muelle Heredia, creo que me dijiste. Y claro, a mí me llamó la atención, estaba inmaculada también en ese foro, me llamó mucho la atención lo que proponían, una solución al uso de lo que llamamos Aguas Grises, son aguas, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre técnico, Antonia. En este caso, o sea, hablamos de aguas regeneradas. Regeneradas. En este caso, en el del hotel, regeneramos aguas grises, sí. Vas por más muy bien. Eso es, se llaman así, técnicamente creo que es así, por mucho que suene raro. Cuéntanos cómo funciona, para que, bueno, yo les voy a hacer una foto a los oyentes, por si no pueden entrar ahora mismo a ver cómo es la fachada del Hotel Mariposa, pero pueden imaginar, es una jardinera como si estuviera colocada al revés. O sea, un jardín maravilloso, en toda la fachada, súper bonito, pero no un jardín chungo, quiero decir, no seco, no, con flores, con, no verde, ¿no? Las típicas flores estas que tú dices, estas las pongo que tengo que regarlas poco, no, de las de consistencia. Cuéntanos cómo funciona el dispositivo, que entiendo que lo que pretendéis es que se multiplique por otras zonas de la ciudad, ¿no? Sí, claro, María José, esa es la idea. A ver, os cuento un poquito, os aterrizo en todo. Este jardín es consecuencia de una colaboración con una empresa, también una PyME, que se llama Biotonomy, que están aquí en Málaga y que tienen sede en otros países, vienen de Suecia. Y todo empieza porque, como has dicho, desde Vía Azul llevamos 20 años trabajando en enfoques, en propuestas, en soluciones para la gestión sostenible del recurso de agua, ¿vale? Muchas veces las enfocamos en agricultura, reutilización en la agricultura, en otro tipo industrial, pero también a nivel urbano. Y, por supuesto, a nivel urbano en Málaga hablamos de turismo, ¿no? Entonces, conseguimos, en una convocatoria muy competitiva, conseguimos que nos financiaran un proyectito de seis meses, cuyo objetivo era que el sector de la construcción transitara hacia la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, teníamos que proponer, como soluciones innovadoras, y pensamos, venga, pues, construcción, edificios, cómo hacer los edificios más sostenibles. Y nos juntamos Bioautonomy, que son los responsables de la parte del jardín, con Bioazul, que somos los responsables de producir el agua para regar ese jardín, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, con esta, digamos, esta simbiosis de las dos empresas, es un enfoque innovador de economía circular, o sea, darle circularidad a un agua que ya se consume en el hotel. Entonces, dos habitaciones, dos baños de dos habitaciones, recogemos las aguas de los lavabos y de las duchas, por eso son aguas grises, si fueran las del inodoro, pues también serían negras, pero en este caso son grises, son ya usadas, ¿no? Sí, más seguro son las de las duchas y las de los lavabos. Estas aguas se recogen y se tratan en una estación de regeneración de aguas grises, que hemos situado en el garaje del hotel, y se bombean hacia la azotea, donde hay una estación de riego, y desde ahí se riega este jardín. El jardín es innovador también en la tecnología que utiliza, porque es un sistema hidropónico, esto quiere decir sin suelo, es un textil así gordito, en el que hacen unos bolsillos, y en los bolsillos meten las plantas. Hay como 2.500 plantas de 17 variedades diferentes, y como tú dices, es un jardín precioso porque es muy colorido, además es tridimensional, o sea, con mucho volumen. Una pasada. Y entonces se va regando el textil, y con este agua, y producimos unos 300-400 litros para regar los 100 metros cuadrados de jardín, pero sin consumo extra de agua. Es una pasada. Es una pasada de bonito, ¿no? Yo que tengo aquí a Inmaculada, que también estuvo en la reunión, y Julia que nos está escuchando, te voy a trasladar un par de sensaciones. Lo primero que yo pensé fue, qué buena idea, porque no solamente se reutiliza en el agua, sino que es que además embellece la ciudad, y puede ser un atractivo más, que estoy segura que muchas ciudades aprovecharían como reclamo turístico. No, ya lo es. Ya lo es. Y se van a miles de personas a hacerse fotos. En la fachada, claro. En la fachada. Es también una manera de incrementar zonas verdes, y atender a las recomendaciones internacionales respecto a lo que cada ciudadano tenemos por derecho a tener como metro cuadrado de zona verde, ¿no? Y luego hay un aspecto más, porque si tú lo aplicas a hoteles y a establecimientos relacionados con la restauración, por ejemplo, o ámbitos relacionados con el sector turístico, lo que haces es una llamada de atención a, oye, esto es un sitio turístico, pero estamos teniendo cuidado, al menos estamos trabajando todos atendiendo a este aspecto, ¿no? No sé, Antonia, si estamos entendiendo todo eso, ¿qué debería de ser? O sea, ese sueño que hemos dibujado ahora mismo, ¿no? De lo que debería de ser. Claro, claro. Sí, sí. Yo creo que, o sea, el objetivo final es realmente hacer las ciudades más verdes, no reverdecer nuestras ciudades. Pero nos encontramos con algunos retos. El suelo disponible, por ejemplo. El suelo. Entonces, estamos hablando de una ciudad como Málaga, pero eso pasa en muchas otras ciudades donde no hay disponibilidad de suelo o el que hay es muy caro o está enfocado o destinado a otros usos. Entonces, por eso esta idea de hacerlo en vertical tiene mucho sentido, ¿no? El Soho, por ejemplo, que es donde está el jardín del Hotel Mariposa, es un barrio, diríamos, durillo, ¿no? Es un barrio muy rico. Sí, de asfalto, ¿no? Es cuestión de asfalto, sí, mucho asfalto. Sí, mucho. Entonces, bueno, esa es una primera cosa, ¿no? Tú quieres reverdecer tus ciudades, ¿por qué? Porque una ciudad más verde no es solo un reclamo turístico, que lo es, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hace la ciudad más amable, más vivible, más saludable. O sea, todo lo que son las estructuras verdes tienen muchos beneficios medioambientales asociados, como limpiar el aire, como el confort térmico en los edificios, como el aislamiento acústico, ¿no? Aparte de que contribuyen a la biodiversidad. Pero, bueno, veréis que cuando cruzas en la Alameda Principal siempre en verano hace más fresquito, ¿no? O sea, estás debajo de los árboles y hace más fresquito. Pues este es un poco también la idea, que tengas un aire más limpio y que también tengas una sensación térmica y de calidad de vida mayor. Por tanto, es un reclamo para el turismo, pero además es una forma de cuidar a tu propia ciudad y a tus ciudadanos, ¿no? Ahora, el tema de salud mental, por ejemplo, que es una cosa que, sobre todo, a consecuencia de la pandemia se ha hablado mucho, sí que hay estudios que avalan que el tener infraestructuras verdes, que tengas verde a tu alrededor, es algo que te ayuda a resolver algunos problemas de salud mental, que te relaja, que te da... Que me da buen rollo. Claro. Entonces, quiero decir, hay un abanico, hay un abanico importante de beneficios relacionados con una ciudad más sostenible en sí y relacionado con el que puede ofrecer al turista también esta ciudad, ¿no? A nivel económico también, a nivel social, a nivel medioambiental. O sea, que estas infraestructuras verdes, esto de hacer tus ciudades más verdes, tiene amplios y variados beneficios asociados. Esto se presenta en el foro... De hecho, fíjate, nosotros, por apuntar, bueno, sobre todo por apuntalar aún más todo lo que estáis hablando, Nosotros, de hecho, hacemos estudios periódicos de las motivaciones más importantes que tienen los visitantes que llegan al destino, ¿no? Y justamente en los últimos años hemos detectado que cada vez más nos dicen que quieren venir a destinos que están trabajando en proyectos relacionados con la sostenibilidad y, de hecho, incluso nos comentan que, aunque tengan que pagar más por la estancia en un hotel que demuestre que está haciendo uso de recursos sostenibles o que está poniendo en marcha proyectos sostenibles, ellos están dispuestos a asumirlos. O sea que, bueno, me parece una experiencia maravillosa, amor. Tengo muchas ganas de ir a verlo. Es que es una pasada. Julia está más que invitada, perdona María José, pero un poco al hilo de lo que contaba Julia, nosotros hicimos como parte del proyecto, el proyecto fue hace un mes, se era como muy finalista y tal, pero la verdad es que ha sido una maravilla y pensamos, como tú también antes decías María José, que sea el catalizador de otras muchas acciones similares y que creemos corredores verdes por toda la ciudad, también para ofrecerle al turismo este tipo de paseos, de paseos, por diferentes jardines y visitar la ciudad cuando hace tanto calor que esto te da como tan buen rollito, pero al hilo de lo que decía Julia, hicimos una encuesta a pie de calle en frente del hotel en el marco del proyecto, pues unas 90 personas turistas y residentes, ¿vale? Y fue unánime todo lo positivo que veían en el jardín. Si le hablabas, de esto hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, el término en este caso es un tándem, pues infraestructura azul, infraestructura verde, generas agua para... Porque uno de los problemas que tenemos en esta ciudad y muchas ciudades también que estamos sufriendo los impactos del cambio climático en relación con la disponibilidad de agua, es que está muy bien hacer toda la ciudad verde, pero ¿con qué agua lo hacemos? Este lo hace un cero extra consumo de agua, es un agua que ya había consumido. No, que si ese IVA se desperdiciaría, en todo caso, si no se trata a nivel individual... Iría a la red municipal, ¿no? Pero bueno, este tipo de enfoques más descentralizados de utilizar parte del agua o incluso toda para este u otro suso que se puede mancomunar. Pero bueno, lo que quería decir es que la aceptación fue total de residentes, de turistas y una de las preguntas y una de las preguntas que hacíamos era precisamente lo que ha mencionado Julia. ¿Estarías dispuesto a pagar o dispuesto a pagar un poquito más en un hotel? Y todos estaban, o sea, como el 60 o el 70% dijeron de 5 a 10 euros más sin ningún problema. O sea que... Y lo hemos visto también incluso en Booking, junto con el hotel, hemos hecho algún tipo de estudio y está este nicho de mercado que ya no es tan nicho, como dice Julia, de turistas que prefieren alojarse o ir a ciudades o a destinos turísticos que sí que tengan un compromiso con la sostenibilidad. Está claro. Inmaculada, tú que estuviste en el foro, ¿qué reacción hubo? Porque claro, van a presentárselo a las instituciones, ¿no? A quienes al final tienen la capacidad o de poner en marcha este tipo de iniciativas a nivel general, de pedir subvenciones a nivel europeo o de mover un poco todo esto. Que es que... Ahora te preguntaré el precio, pero... ¿Qué reacción hubo, Ima? Pues... El proyecto está fenomenal, te abre la mente porque hay muchas veces que dices... Estamos un poco honesto... En el proyecto de sostenibilidad, sí, pero ¿qué podemos hacer? Y hay veces que no sabemos por dónde tirar y esto es un claro ejemplo. A mí me sorprendió muchísimo lo que dijeron, que lo ha apuntado ella, que insonoriza el hotel. Insonoriza, además. Y además, tiene un ahorro energético porque en verano da más fresquito y en verano... Al revés. En verano da más fresquito y en invierno más calor. Entonces, evidentemente, por este proyecto se está beneficiando el hotel, la sociedad, la ciudad... Y encima es un atractivo turístico. Desde luego que sí, pero ahora, la siguiente pregunta porque alguien puede pensar... Yo ayer que hice estudio de mercado en casa, que esto lo hago yo mucho cuando tengo un tema, así que no sé muy bien por dónde me va a salir. Lo primero que me preguntaron fue, ¿pero cuánto cuesta? Esto será muy caro, ¿no? Eso solamente lo podrán desarrollar ayuntamientos e instituciones o grandes cadenas o algo así, no sé. Estas soluciones pueden ser más micro, asumibles de manera más micro por un ciudadano normal, por una comunidad de vecinos, ¿Antonio? A ver, sí, sí podrían ser. Antes de pasar al precio, lo que decía Inmaculada, no es que me ha venido... El tema de... O sea, el jardín produce oxígeno como para 100 personas al año, ¿vale? absorbe 230 kilogramos de CO2, son 100 metros cuadrados, ¿vale? 55 kilos de polvo, 20 kilos de metales pesados, 65 toneladas de gases... O sea, quiero decir... Una maravilla. Son tu ventaja, son tu ventaja, ¿no? Entonces, y sí, reduce el consumo energético. Efectivamente, cuando tienes una infraestructura verde, lo que hace es como de aislamiento térmico y aislamiento acústico, ¿vale? Ambos. Ambos son beneficios asociados. ¿El precio? Pues sí, sería asumible. Mira, este proyecto es verdad que lo hicimos con parte de cofinanciación de las empresas porque fue más una inversión que otra cosa, era una apuesta porque entendíamos la necesidad de que este tipo de iniciativas se llevaran a cabo en Málaga. Tuvimos la inestimable colaboración del hotel que nos dejó jugar en su hotel y también por parte del ayuntamiento, claro, para todos los permisos necesarios. Claro, porque todo esto requiere de una autorización. Claro, de una serie de autorizaciones, de permisos y tal, que, claro, fuimos muy pioneros y entonces lo sabíamos muy bien, pero bueno, hemos tenido la verdad que un apoyo durante, o sea, antes, durante y después muy importante. El precio, nosotros lo hicimos con 60.000 euros, ¿vale? Pero era un proyecto como mucho más amplio y tenía... Pero no se me esperaba una cantidad loquísima, pero es un hotel, estamos hablando en el hotel, ¿verdad? No, lo hicimos con 60.000 euros, pero, claro, todo depende porque hay veces que tú puedes escalar, como tú dices, en pequeñas intervenciones, pero los equipos no son tan pequeñitos, tan pequeñitos y, claro, entonces también es una cosa de economía de escala, ¿vale? Entonces, yo creo que es perfectamente asumible, no hay un precio estándar, todo depende de la cantidad de agua que vayas a tratar. Todo eso va asociado al tipo de plantas que vas a regar y su demanda hídrica. ¿Se puede poner, por ejemplo, en una casa individual? ¿En una casa individual se podría poner? Podría poner 30 metros cuadrados. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para poder, no sé, un piso normal? Hombre, lo que pasa es que tú tienes que generar agua gris suficiente para... Para que se mantenga, por eso no sé si una vivienda individual igual no es capaz de generar... A lo mejor una vivienda individual se podría hacer y pensar... Es que todo esto es ponerse, ¿vale? No es ponerse, ¿por qué te lo digo? Porque a lo mejor, mira, dice, bueno, pues de la ducha y del lavabo no tengo, pero si cojo el fregadero de la cocina... Claro, fregadero, duchas, lavavajillas... Llevo cuidado de no echar, por ejemplo, aceite, lavavajillas, lavadoras y tal, tienes que llevar cuidado por los productos. Neceso activas, efectivamente, como los detergentes y todo esto que las plantas hay que cuidarlas, ya hay que darle la calidad del agua. Entonces, no te podría decir un mínimo o un máximo, quiero decir, no hay límites, pero sí que es verdad que luego lo que hacemos también, y esto es muy importante, hacemos un estudio personalizado, ¿no? O sea, no solo técnicamente es posible, económicamente, ¿cuánto tiempo vas a tratar en recuperar la inversión? Cuando estamos hablando de un negocio, un edificio un poquito más grande, UDNITEL, o sea, un edificio con una actividad económica, ese retorno es mucho más claro en términos de aumentar ocupación, de incrementar la visibilidad del hotel, contribuir a su responsabilidad social corporativa. Quiero decir que hay otros aspectos que a lo mejor hay que individuarnos en tanto, pero por supuesto, para todas las personas que estén comprometidas y que quieran hacer algo así, hay soluciones, o sea, se adapta a las condiciones que tú tengas, ¿vale? La verdad es que, ¿dónde pondrías, Isma, dónde le pondrías una fachada, por ejemplo, donde estamos, ¿no? En el foro lo estuve pensando, digo, a ver, mi recorrido de palacio, el palacio de feria, lo está pidiendo, jajito. Bueno, estamos muy rodeados de verde. Sí, sí, pero digo la fachada, pero dentro. No, dentro, dentro le faltan más jardines verticales de este estilo, ¿no? y con capacidad de mantenerse ellos mismos, ¿no? Claro, el mantenimiento tiene un poquito de, o sea, aparte del coste de la inversión, digamos, luego tiene un mantenimiento, claro, que es la poda de las plantas y su mantenimiento y también el mantenimiento que tiene la estación regeneradora, ¿no? Pero realmente son bastante asumibles, vuelvo a decir lo mismo, o sea, son asumibles. Y una cosa también, o sea, tenemos que empezar a pensar que a veces no es solo, o sea, no todos los beneficios se monetizan o son económicos, hay otro tipo de vías de capitalización de las inversiones, ¿no? Que a lo mejor no terminan solo en los monetarios, pero se terminan en otro tipo de bienestar o de beneficios, como hemos dicho, sociales. Por ejemplo, Bioautonomy, que es la empresa que está montando, que han montado con nosotros el jardín y que son los que traen la infraestructura verde, están trabajando con ayuntamientos, con asociaciones como Arrabal, por ejemplo, en hacer escuelas-taller para, digamos, personas en riesgo de exclusión que puedan formarse. Participar en todo esto. Claro, o sea, que las chicas, perdonadme, pero ahora sí que me tengo que ir. No te preocupes, no te preocupes, Julio, un abrazo fuerte. Un abrazo, Julia. Y enhorabuena por este proyecto. Cuando quieras me llamas y quedamos. Lo desarrollamos. Eso, enhorabuena y felicitaciones, me parece un proyecto maravilloso. Venga, hasta luego. Gracias, Julia. Bueno, Antonia, la verdad es que a mí me ha parecido un proyecto extraordinario, estaría muy bien, ya te dije ayer, que sois una pata del turismo que debería de formar parte de esta tertulia, que es el Observatorio del Turismo Sostenible, que es una pata que hay que no atender, sino que hay que tener en cuenta muy, muy mucho. Hay un montón de trabajo y de gente que está haciendo muchas cosas que no se nos puede escapar. porque vaya a ser que alguien llegue y diga, es que no estáis haciendo nada para... Pues hay mucha gente que sí, que está haciendo muchas cosas y hay muchos hoteles que sí y hay mucho empresario relacionado con el sector que sí, que está preocupado y que está haciendo cosas y que se está llevando un poco la delantera en esto. Se están haciendo pero no se ven. No se ven. Y luego tenemos un problema que tampoco lo comunicamos. Pues ahí voy yo. Pues eso. Pues ahí voy yo. Antonia Lorenzo, mil gracias. Gracias por la oportunidad y estamos en contacto para que puedas formar parte de esta casa cuando tú quieras. Un abrazo fuerte. Muchas gracias María José por la oportunidad también de contarlo y por supuesto llámame y quedamos. Gracias Antonia. Un abrazo fuerte. Un buen día. Adiós, adiós, adiós.